Seguimos informándoles sobre el acontecer nacional y vamos a enfocarnos también en estas tristes imágenes después de conocer el arribo de los cadáveres de cada uno de los migrantes que lamentablemente fallecieron en este fatal accidente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Cuatro cuerpos fueron repatriados. Tenemos las imágenes. A las 11.30 minutos del pasado sábado 18 de diciembre, en la Fuerza Aérea Guatemala arribaron cuatro con nacionales, quienes perdieron la vida el pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, cuando buscaban el famoso sueño americano. Las primeras víctimas mortales de este incidente acaecido en la ruta de Chiapas de Corzo a Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. Hoy estamos entre cuatro familias. Cuatro cuerpos corresponden a cuatro personas del sexo masculino. Tres van hacia el departamento de San Marcos. Uno va para Chimaltenango. Es la familia que lo vino a recibir. Y con esto estamos dando cumplimiento para que las personas tengan cristiana sepultura. El registro nacional de las personas, hay un equipo trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República de México. Ahí están realizando todas las identificaciones correspondientes. Al momento tenemos indicios de haber identificado a 20 personas nacionales guatemaltecas, pero de estas 20, seis ya han sido plenamente identificadas. Es decir, ya pasaron por la inspección de las fotografías, la verificación ocular por parte de los familiares de las personas y también por una verificación dactiloscópica. Entonces, esto es lo que hace falta con el resto. Los cuatro con nacionales que fueron repatriados el pasado sábado 18 de diciembre, tres son originarios de San Marcos y uno de Chimaltenango. Los restos mortales fueron entregados a su familia para darles cristiana sepultura. Con imágenes de Vila Martínez, un reporte de Hugo Maldonado.